El titular de la Secretaría de Salud de Durango, Sergio González Romero, alertó que será inevitable que se registre una tercera ola de COVID-19 en el Estado, ante la movilidad que generará la ciudadanía en el marco del periodo vacacional por Semana Santa. Ahora, después de Semana Santa, se viene una tercera ola. Nadie ha entendido que va a ser inevitable porque están los puertos ya saturados, los lugares turísticos, y si no entendemos de cómo ha pasado en Alemania, lo que está pasando ya en Europa, pues nos va a ir muy mal cuando no debería de ser así. Ojalá y no suceda, pero todo esté encaminado a repetir la historia que se ha visto en otros países del mundo. No hay un estimado exacto porque no sabemos la movilidad exacta que vaya a haber, pero lo que se lo que se ve es que la movilidad se vaya al máximo y al moverse, pues las personas, el virus va con las personas y va a ser el contagiadero que no quisiera imaginar. Le apenas vamos muy bien en la disminución de casos, pero esperemos, ojalá y la gente tome conciencia y responsabilidad y que no salga o si sale, hacerlo en un lugar con sumo cuidado y evitar el conglomerado porque luego lleva el contacto a las personas mayores a la casa y ahí están los problemas, que no tenemos oxígeno, que no hay hospital y eso sería catastrófico cuando se puede evitar. Este es un año diferente a todos, es una pandemia que no había en 100 años y si no entendemos eso, pues que la historia nos juzgue.